Fito Espinosa, ataca universitario, centro pasado, Pino Alba, la baja Alba, la bata de pecho, cuidado, le pega, ¡Aso! ¡Dol! ¡De universitario de deporte! Golazo de otro partido, golazo como de un playoff, señores, golazo de Piero Alba, sobre las cuentas que era el Monumental, el centro de Fito Espinosa, la jugada soñada perfecta, matarla de pecho y pegarle a tres dedos para que se clave arriba, arriba y no pueda llegar el arquero rival. Así, señores, llega el primero de universitario de deportes aquí en el Monumental, universitario uno, alianza atlística de su ida, ¡Aso lo hizo! Vieron Alba Alberto Venturea aquí en S&P, porque lo hacemos por deporte. Alberto Solano el taco, tratando de bajárselo a Gianfranco a la parte, viene Fito, queda picando el manuel y el segundo está... ¡No, no! ¡Gol! ¡Gol! ¡Universitario de deportes! Emanuel Cerda Para poder el tanto de la tranquilidad Cuando se nos va acabando la primera parte Señores, en 36 minutos Un rebate de lejos por parte de Fito Espinosa Habilitado Emanuel Cerda Le pega primero Así, a un costado cuando estaba tendido Carlos Laura El doctor expresaba su negatividad ante la pelota que no interesaba Pero después, casi casi cayéndose en Manuel Cerda Dos universitarios Cero alianzas atléticas de su llena doctor Ben Goled Aquí en Semelé porque luego hacemos por deporte Qué gol, ¿no? Gianfranco Espinosa es el sorprendido acá Porque muy bien el mexicano Cerda cuando se produce este remate Casi se le va Toca la pelota de manera tal que Gianfranco Espinosa Que estaba enganchado y que habilita absolutamente la jugada Queda desahidado y le permite con este solo giro al mexicano Buena técnica del mexicano Quedar solo mirándole la cara al arquero Los demás ya lo vieron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!